Bueno, ¿y qué te dijo Ana del centauro? Nada, las cosas igual. Vamos a caerle al centauro y como terminemos, cada uno por su lado y ya. Oye, carnal, pues no es que yo quiero echarle más limón a la herida, pero aguas con Ana, viejo, ¿eh? No hay nada más peligroso en este mundo que una mujer despechada y... y en ese arma es tomar. Escondiéndome que era la hija del cirujano, o sea, me veo cara de... ¿qué pasa aquí? O sea, ¿qué, qué? Pues sí, sí te la vio. La neta, Jerry, acá de cuates. Pues te vas a tener que aguantar, güey, tú te lo buscaste. Ahorita no nos conviene dejar la alianza con Ana. No, yo me aguanto, o sea, por mí no hay ningún problema, yo sí me aguanto. El problema es que ella se aguante. ¿Se entiende o no? Lo van a tener que hacer, los dos. La diferencia real entre el personaje, viene un tipo distinto, viene un tipo que consolidó un...